Lo mejor que tenemos es lo que por ahí la gente dona, sinceramente, porque lo que nos provee el gobierno de la ciudad es bastante precario. Tiene el jefe de gobierno la obligación de cuidar a quienes cuidan a toda la población. Hemos convocado con delegados de los hospitales nucleados en ATE a esta conferencia para denunciar las faltas de elementos de protección para el personal, fundamentalmente barbijos, camisolines, termorrepelentes. Porque para nosotros en estos momentos todos somos probables. Entonces lo que tratamos de hacer es protegernos. Y la verdad que no sentimos que las personas que nos tienen que cuidar nos cuidan porque es muy poca la cantidad, precario el material, es de baja calidad y realmente no nos deja tranquilos eso. Por eso la semana que viene vamos a llevar adelante una medida de protesta en la puerta de todos los hospitales nucleados en nuestro sindicato. A partir de las 11 horas nos vamos a manifestar exigiéndole al jefe de gobierno de la RETA que tenemos que tener los insumos necesarios y la calidad necesaria para que ningún trabajador más se infecte frente a esta nueva realidad que es la pandemia del coronavirus. Porque después nosotros tenemos que volver a nuestras casas, tenemos que viajar en el transporte público porque como se imaginarán los enfermeros, la mayoría nos manejamos con transporte público y no solamente corremos riesgo nosotros, nuestra familia, sino la gente que viaja con nosotros también. Hay dos trabajadores del PENA que han sido infectados, un trabajador enfermero de la terapia del hospital Rivadavia también que ha sido infectado, por eso que estamos acá exigiéndole al jefe de gobierno que queremos primero testeos para todos los trabajadores de la salud, para que se pueda trabajar con mayor protección, con mayor tranquilidad y perder el temor que tenemos, producto de que no tener los insumos necesarios los trabajadores de la salud, por eso está pasando lo que está pasando.